¡Ay! 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 ¡Volará! ¡Volará! ¡Ay! ¡Volará! 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 Si acaso quieres volar, te está en algo encantador, como aquella Navidad. En que diste al despertar, tú eres el cristal. ¡Volará! 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 Si acaso quieres volar, te está en algo encantador, como aquella Navidad. En que diste al despertar, tú eres el cristal. ¡Volará! 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 ¡Ay! ¡Volará! 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 ¡Ay! ¡Volará! 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 Si acaso quieres volar, te está en algo encantador, como aquella Navidad. En que diste al despertar, tú eres el cristal. ¡Volará! 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 ¡Aaaah! ¡Después de 10 mil años, estoy libre! ¡Es hora de conquistar la tierra! Alfa, Rita escapó. Necesitamos un equipo de adolescentes con energía. ¡Gracias! 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 Usted está viendo El Chavo por Venevisión Esta noche ¡Gracias! 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 Vean a continuación Vida de Perro Vean a continuación El Chavo ¡Gracias! 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 Y no tiene un punto de emoción Puedes incontarlo por la mejor televisión